El Ebro La Virgen está dormida, no la quiere despertar Un carretero que viene cantando por el ramal Lleva en el toldo pintada, lleva en el toldo pintada Una Virgen del Pilar Un trigo de cinco villas Viene de Sierra de Luna Y en los collierones lleva Campanas, campanas, campanas Las cinco villas Besos de nieve y de cumbre Lleva al aire del moncaño Y las mulas van haciendo heridas, heridas Heridas al empedrado Cruzando el puente de piedra Se oye una palabra canción En las torres las campanas En las torres las campanas Están tocando oración Los besos traigo en los labios A mi Virgen del Pilar No me lo dio 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 Me la envidia la consume Dile a tu madre, mañito, que la envidia la consume. Dile a tu madre, mañito, que la envidia la consume. Dile a tu madre, mañito. Dile a tu madre, mañito, que la envidia la consume. Dile a tu madre, mañito. Dile a tu madre, mañito, que la envidia la consume. La envidia la consume. Música 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 Música